Un joven se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paúl a consecuencia de los golpes que recibió en medio de un choque de motocicletas en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Ángel Salazar resultó con lesiones en gran parte de su cuerpo cuando chocó la motocicleta que conducía con otra en un hecho ocurrido la tarde del pasado domingo en la entrada de Madeja en esta localidad. Lo único que yo sé es que si me atraveso yo caí inconsciente. El día que venía atrás de mí y conmigo se me recogió. ¿A qué hora fue eso? Como a las tres y media para... ¿Otra motocicleta fue chocó? Se atravesó. El conductor de la otra motocicleta involucrada en dicho accidente tan pronto pasó el hecho emprendió la huida.